¿Cómo aumentar el inventario del equipo en Hogwarts Legacy? Estoy seguro de que muchos de vosotros, como yo, actualmente tiene este numerito del equipo totalmente al máximo y no puede hacer absolutamente nada. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer una guía de cómo aumentarlo de forma muy sencilla. Así que, dicho esto, comenzamos, como siempre, dejad un tremendo like, suscribiros para no perderos futuras guías, truquitos de Hogwarts Legacy. Y comenzamos, por lo más importante, primero de todo, tenéis que haber completado una misión, la cual se hace bastante temprano dentro del juego, así que no os preocupéis, muchos de vosotros estoy seguro de que ya lo habrá hecho. Y es que si vamos al mapa, justamente en esta ubicación que tengo marcada por aquí abajo, os tiene que saltar una misión, lo dicho, al principio del juego prácticamente sale. En apenas, yo creo, dos horitas, la tendríais que haber hecho aproximadamente. Es una misión donde una señora de repente necesita ayuda, no quiero haceros spoiler, pero bueno, pasa algo malo, y luego te pregunta cosas sobre Merlin. Tienes que decir que sí, que aceptas a Merlin y demás, y de repente saldrán muchas hojitas de estas alrededor del mapa. Y alguno de vosotros me dirá, vale, ¿y yo para qué quiero estas hojas? Porque son las pruebas de Merlin, y las pruebas de Merlin son la clave para aumentar tu inventario. Y es que, después de haber hecho esa misión y ver estas hojitas por el mapa, iremos al apartado desafíos. Dentro de desafíos, a exploración. Y aquí, si tiramos abajo, tendremos la ruta de completar pruebas de Merlin. ¿Cuál es la recompensa? Como podéis ver, arriba a la derecha, efectivamente, nos irán dando ampliación del inventario. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, muy, muy importante, es ir por todo el mapa, haciendo estas pruebas, ¿vale? Y cada X pruebas, pues nos darán una mejora del inventario. Eso sí, algo muy importante que casi nadie explica. Para poder hacer estas pruebas de forma correcta, necesitaréis hojas de malva dulce. Y alguno a lo mejor no tiene estas hojas, y dice, vale, ¿ahora qué hago? Me he quedado sin hojas. No os preocupéis. Podéis venir a Hogsmeade y venir a esta tienda de Magic Meep, ¿vale? Es este señor, Timothy, el cual tiene la tienda en Hogsmeade, perdón, en esta parte de por aquí, donde estoy yo actualmente, ¿vale? Aquí podéis venir, si no tenéis hojas de malva, a hablar con este señor. Y podéis comprar semillas, ¿vale? Por ejemplo, semilla de malva dulce. Aquí está, la podéis comprar y plantar en la sala de menesteres si la tenéis desbloqueada. En caso de que no la tengáis, de que no la tengáis, tenéis un vídeo en este mismo canal de cómo obtenerla rápidamente, por si queréis chequear el canal también lo he dicho, y suscribiros. O comprar directamente hojas de malva dulce y así no las tenéis que cultivar. A lo mejor no os salen estos ingredientes. Tenéis que pasar de día dentro del juego y probablemente en uno o dos días os saldrán más hojas de malva. Pero bueno, lo óptimo es que tú te plantes tus hojas y cada equis tiempo tengas un montón de hojas con fertilizantes y demás. Entonces, he explicado todo esto, que es un poco caótico, porque son muchas cosas. Ya podríamos hacer uno de estos puzzles minijuegos de Merlin con las hojas de malva y entonces ir completando los desafíos y mejorar el inventario. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que nadie se pierda. Lo he dicho, muy importante primero haber completado la misión de el mundo de por aquí abajo, ¿vale? Muy importante. Tendrás que aceptar lo de Merlin con la señora esa, te saldrán las hojitas. Entonces, tendrás que ir cumpliendo estos mini puzzles, minijuegos, básicamente, como el quieras llamar, y cuando los resuelvas de forma correcta irás consiguiendo puntos de desafío en el apartado pruebas de Merlin. Los canjeas y obtendrás más espacio. Yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba con todos vosotros, espero que el puzzle justamente no sea muy difícil. Hay algunos que son bastante intuitivos, otros un poco más complicadetes, pero vamos a ir a uno que esté por aquí cerca. Una vez tengamos todos los preparativos, lo único que quedaría es venir a una de estas pruebas, utilizar la malva dulce como tal, ahí está, y hacer bien lo que viene a ser el minijuego. Vamos a ver qué nos toca. Vale, este creo que es fácil. Son bastante sencillos, la mayoría. Aquí hay como unos agujeros. Asumo que tengo que poner esto aquí y ya está. Me parece incluso un poco demasiado sencillo. Pero bueno, ahí está. De aquí atrás hay que hacer lo mismo. Perfecto. Lo subimos con cuidadito. Vale. Y ya está, ya. Esa es. Pues ahora pillaríamos nuestra recompensa, si lo hemos hecho bien. Ahí está Merlin. Perfecto. Y efectivamente, arriba a la derecha, desafío completado. Si vamos al apartado desafíos, exploración, efectivamente por aquí ya tenemos más espacio. Pillamos esto y ahora tendría que hacer seis pruebas de más. Y si vamos a nuestro inventario, a nuestro equipo, perdón, ahora deberíamos tener más espacio del inventario. Cuatro más. No está nada mal. Algo es algo. Así que si os ha servido el vídeo, dejad vuestro like, comentadme qué tipo de guía tutorial os vendría bien. Si hay algo que no ha quedado claro, por supuesto, preguntadme que os responderé. Suscribiros para más guías, tutoriales y demás de Hogwarts Legacy. Yo soy Boen, ya me despido y nos vemos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao.